Recientemente, el Servicio de Cidadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o USCIS, ha comenzado a aceptar nuevas solicitudes iniciales para el programa conocido como Acción de Ferida para las Llegadas de la Infancia, o la DACA. Ya por años, DACA ha ayudado a muchos inmigrantes a ser parte de la comunidad con permisos de trabajo, un número de seguro social, acceso a identificaciones y licencias estatales, protección contra la deportación y libertad para viajar dentro de los Estados Unidos y a veces fuera de los Estados Unidos. Los requisitos para la DACA son demostrar que usted nació en o después de 16 de junio de 1981, demostrar que usted llegó a los Estados Unidos antes de los 16 años, demostrar que usted ha vivido en los Estados Unidos continuamente desde el 15 de junio de 2007, demostrar que usted estuvo físicamente presente en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012, demostrar que estás en escuela, que usted graduó de la escuela secundaria o el high school, o demostrar que tienes el GED y demostrar que no tiene ninguna condena que descalifique. Los requisitos parecen bastante sencillos, pero con el paso de tiempo estamos encontrando que los requisitos son más difíciles para demostrar. Por ejemplo, hoy día son más de 13 años de presencia física que tiene que demostrar y tiene que demostrar que estaba dentro del país algún día hace nueve años atrás. Por lo tanto, lo invitamos a consultar con los expertos aquí en The Castro Verde Law Group y permitir guiarlo a través del proceso para obtener este beneficio que puede alterar su vida. Las leyes de inmigración de los Estados Unidos no son algo que debe asumir solo y sería un privilegio para nosotros en ayudarlo. Gracias.